¡Hola claneros! ¿Cómo estamos? Hoy vamos a ver un fight endragonado con un ayuntamiento fuera. Va a ser increíble. Empieza bien, pero no sé por qué, pero se le complica el ataque y no hay controlador aéreo. Yo no sé cómo es posible que ya fallen ataques todavía sin controlador aéreo. Pero bueno, claneros, vamos a ver el fight por aquí. Es de biota, 44% ha hecho, le han dejado 29 copitas y fijaron el ejército. 16, 16 duendes al máximo, al 6, 10 dragones al 4, rey y reina. Bueno, el rey está al 10, la reina está al 8 y solo y exclusivamente lo que vienen siendo 5 rabias al 4. Es una bestialidad. Yo podría haber llevado, no sé, una congelación. Si llevas dragones, por ejemplo, porque este jugador enemigo, el jugador que está atacando, es un ayuntamiento a 10 ya que lo tiene todo al máximo. Bueno, todo. Los duendes y los dragones. Entonces, claneros, vamos a ver cómo machaca porque tiene que machacar. Y fijaros lo que hace. Limpia la zona bastante bien. Lo primero, bueno, el primer fallo es que utiliza la habilidad de los reyes nada más tirarlos. No sé cuál es el fundamento de esta estrategia. Nada más tirarlo eres, venga, habilidad. Y ya suelta todos, bueno, menos 4. Todos los dragones juntos. Suelta la rabia muy arriba, que está muy mal eso porque fijaros como ya no tienen rabia y la rabia sigue aquí arriba. Después suelta 4 dragones por aquí, que tampoco lo entiendo, que sí, que hay un antiaéreo aquí. Pero no te van a limpiar la zona. Tenías que haber soltado 2 por aquí y si acaso otros 2 por aquí. Sale un castillo del clan, que la verdad es que no incomoda mucho. Muchosos magos. Lo que más incómoda es un Tesla, que está dando por aquí muchísima potencia. Las ballestas al 3, que están en modo tierra y aire. Y fijaros, ha lanzado ya casi todas las rabias, menos una. Este dragón se queda sin rabia y decide mandarle otra rabia y a tope. Pero claro, ya está muerto el dragón. ¿Qué más va a hacer? Y este dragoncito por aquí al final no aprovecha ninguna de las dos rabias. ¡Ja! Una gracia, claneros, una gracia. Y para terminar, pues sigue mandando todavía más duendes y venga más duendes y venga más duendes. Fijaros el cacho de botín que tenía disponible Biota. Tenía 300.000 de cada, 2.332 de negro. Y al final no ha conseguido nada. Por cierto, Biota, si quieres una estrategia, un consejo, yo normalmente pongo siempre el almacén de lice oscuro en el centro y el castillo del clan lo saco un pelín hacia afuera. No te creas que el castillo del clan va a haber mucha modificación por tres cuadritos, pero el almacén de lice oscura la está en el centro es mucho más difícil que lleguen a él, ¿vale? Porque por esta zona, por ejemplo, yo quiero el lice oscuro y te ataco por aquí, ¿vale, clanero? Y bueno, Biota, muchas gracias por este fail. Nos lo hemos pasado muy bien con el fail endragonado porque no vea 10 dragones al 4, que bien la ha utilizado, que bien la ha utilizado Barf. Pero bueno, claneros, yo me despido, pero antes deciros que si tenéis algún fail como Biota, si tenéis algún robo millonario, si tenéis cualquier ataque gracioso simplemente venir a mi clan o pasarme la repe por mi clan, ¿vale? Cuando vengáis a mi clan, decirme vengo a por repetición, ¿vale? O vengo para una repetición graciosa y nosotros os aceptamos, a mí me avisan y yo te grabo, ¿vale, claneros? Así que bueno, yo me despido, nos vemos en el siguiente y como siempre, ¡a por todas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!